Música Pues la comida no alcanzaba, pues teníamos que comer frijolitos hervidos, pues pobremente. Ah, no, pues estaba difícil, entonces, pues comprar esos cuadernos, todo. El estado de los caminos que llevan a la Sierra Negra es una de las explicaciones de su marginación. Desde la ciudad de Tehuacán, que es el centro económico regional, al municipio más pobre del estado de Puebla, San Miguel, el Oxochitlán, hay una distancia de 100 kilómetros, pero hacen falta de 3 a 4 horas para recorrerlo en coche. Si es que no llueve, porque casi siempre hay densas nieblas y la caída constante de agua coloca esos caminos entre los más peligrosos de México. De el Oxochitlán solo se escucha por dos temas, porque hay más deslaves y más muertos, y por sus enormes carencias. De sus habitantes, que casi en su totalidad hablan el idioma náhuatl, 6 de cada 10 viven en situación de pobreza extrema, y 3 de cada 10 en pobreza moderada. Lo más difícil es la situación que enfrentan las mujeres que carecen del apoyo de una pareja para sacar adelante a sus familias, como ocurre en uno de cada cinco hogares en este municipio. El menor de los hermanos, Fernando, concibió un proyecto que a los demás les pareció imposible, que Martín, que ya estaba de vuelta en el pueblo, utilizara las remesas que los otros dos enviaban para construir un hotel, el primero en el Oxochitlán. Hay veces que ellos me decían, aguanta, ¿no? O sea, hoy no tengo dinero, o sea, espérame, ¿no? Pasaba una semana, a los 15 días me volví a mandar una cierta cantidad. Este hotel llevamos, hasta el día de hoy llevamos 5 años, 5 años, que hasta ahorita no lo he terminado. El mayor ya lleva 11 años. ¿Y no lo has visto? No, no lo he visto todo este tiempo. Pues ya me sentía mal, hasta si me enfermé. Sí, pero pues ya después me animé, no, pues digo, mis hijos. Es por su bien de ellos, porque aquí no se iba a hacer nada.